Tenerife La Bona de la Cámara La Bona de la Cámara La Bona de la Cámara Mi nota que acá viene el pinto del güey No nos toca, dos ritmos, ¿no? Che, güey. ¿Quién, quién? Vamos a pagar la pesanga ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!